La Alcaldía de Buenaventura, en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca, tras un trabajo de formulación, gestión e implementación de asiento de las propuestas en diferentes entes gubernamentales, hicieron entrega de los primeros insumos agrícolas a las comunidades rurales asentadas en sectores tales como Cisneros, Bajo Calima y Vereda La Esperanza. Se le está haciendo entrega en Buenaventura a comunidades ubicadas unas en Cisneros, las otras están en el Bajo Calima y aquí en la Vereda La Esperanza, pero vale la pena anotar que la comunidad de corregimiento número 8 está recibiendo sus insumos hoy aquí en La Esperanza. 30.000 beneficiarios para este ejercicio, creemos pues que con 1.8 toneladas de insumos que le estamos entregando hoy podríamos empezar un proceso muy bueno en la implementación, primero de nuevas áreas de cultivos y recuperación de algunas que en otrora y para las personas que han conocido el territorio, en alguna época fuimos cacauteros. Entonces el ejercicio es poder generar una cadena de valor agregada, una cadena de valor, poder tener también un acompañamiento técnico, el proyecto no solamente la punta la entrega a los insumos sino que viene con la contratación de unos técnicos para hacer ese acompañamiento técnico durante el tiempo que dure el proceso. Quienes se desempeñan como coordinador de proyectos y coordinador general del Consejo Comunitario de la Vereda La Esperanza manifestaron lo siguiente con respecto a los insumos y las herramientas recibidas. Estamos agradeciendo a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Buenaventura a través de la UMATA dirigida por el doctor Mario Quintero, este apoyo que nos están dando en el tema del cacao porque la comunidad de La Esperanza está vinculada de lleno en el cultivo de cacao. La idea de nosotros es potencializar ese cultivo acá ya que es un cultivo que puede sacar adelante la vereda y que tenemos las tierras disponibles para tal efecto. Entonces en este momento estamos recibiendo unos insumos, fertilizantes, abonos, semillas y materiales para fortalecer el tema del cacao ya que hay personas, hay comunidades que están cultivando ya el cacao y entonces la idea es salir adelante con ese proyecto. Estamos muy complacidos con ellos y aquí la vereda está con ánimo de trabajar y de sacar a la vereda adelante con los cultivos de cacao que es lo que está dando fuerte aquí en la costa pacífica.